Yo y mis obstáculos. Reflexiones de la vida. Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que esta ciudad es la que estoy buscando. En la que puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, todos mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Todo lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer. Aquello a lo cual aspiro, o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné. Aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo, diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que es una enorme zanja que me impide el paso. Temo, dudo. Me enojo, porque me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que me detiene. Detiene mi camino. Me detengo. Es imposible saltarlo. Veo que a un costado hay unas maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas o días, quizá meses. El puente está hecho. Emocionado lo cruzo y al llegar al otro lado descubro un muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo, a un costado del camino, que un niño me mira. El niño me mira y se sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Qué hermoso fragmento de Jorge Bucay. A quien agradecemos. En realidad, los obstáculos los pone cada uno. Recuerda, somos pensamiento de color. Hasta pronto.